Ya sabéis, siempre que como odio, vamos a hacer un año, se llama... ¡Uuuh! Yo quiero más dos años. Me vendré mucho. Mandaros toda mi vida, hasta que me falle. Eso. ¡Luca! ¡Luca! ¡Uh! 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 No quiero luz que me ilumine. No quiero soles que me fascinen. Para ser simplemente feliz, quiero más de ti. ¡Uh! Si, tu me dejas mil, tu me dejas mil, tu es poco para mí. Confíes en amor, como algo en tu rayón, pero eso no es así. Si, tu me dejas mil, tu me dejas mil, tu es poco para mí. Confíes en amor, como algo en tu rayón, pero eso no es así. No quiero soles que me fascinen. Para ser simplemente feliz, quiero más de ti. De una sola quiero el resplandor, el sol todo el calor. Vente conmigo al amanecer, para sentir y para entender. Que en este amor somos solo fríos. Que con amor tú sabes mejor, que el amor es tu amor. No quiero lunas que me ilumine. No quiero soles que me fascinen. Para ser simplemente feliz, quiero más de ti. Vente conmigo al amanecer, me refём en mi casa capaz de entender. Vente conmigo. Vente conmigo al amanecer. Vente conmigo al amanecer, me ref Gimme am damage. ¡Gracias! ¡Gracias!